¡Suscríbete al canal! Bajo las circunstancias de un estancamiento por la lenta recuperación de la economía global y un débil crecimiento, el mundo entero espera ver qué tipo de medidas y proyectos propondrá la cumbre para responder a estos problemas. Este será también el tema de institución de nuestro programa de hoy. En el estudio nos acompaña el señor Xu Shaojun, comunalista de CTV y Ai Kui Yu, investigador invitado del Instituto de China de la Universidad de Fudan. Hola señores, bienvenidos a Dialogo. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Bueno, antes de entrar en materia vamos a conocer los preparativos de la cumbre de G20 en Hangzhou. La reunión cumbre de líderes del club de los 20 de 2016 se celebrará en septiembre en la ciudad china de Hangzhou. Se trata del evento diplomático más importante del año para China como anfitrión. Tras ser escogida como sede, Hangzhou ha concentrado la atención mundial y ha contado con el pleno respaldo del gobierno central. A menos de un mes del inicio de la cumbre, los preparativos ya están prácticamente terminados. Durante la preparación, las autoridades locales han insistido en que ésta traerá beneficios a la ciudadanía y se han concentrado en 605 proyectos centrados en la protección ambiental, como optimización del transporte municipal y modernización de las vías urbanas, entre otros. Adicionalmente, varios de los lugares más representativos de la ciudad también han sido objeto de renovación. El importante componente de respeto al medio ambiente de la mayoría de los proyectos hace que éstos necesariamente desemboque en una mejora de la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, la reparación y hambreación de la malla vial en diversos sectores, que ha aligerado el flujo vehicular, facilitado los desplazamientos y reducido el consumo de combustible. El gobierno municipal también ha convocado a cerca de 4.000 voluntarios para trabajar directamente en la cumbre y a un millón más para que cumplan con diversas labores relacionadas con ésta en toda la ciudad. Asimismo, los visitantes extranjeros contarán con la ayuda del personal de los kioscos de la sonrisa, al cual se le ha capacitado para brindar servicio en inglés sobre todos los aspectos relacionados con la ciudad y el país. A ellos, se unen gran parte de la población urbana que, ansiosa por brindar su mejor imagen, ha tomado la iniciativa de aprender más sobre su ciudad y también más inglés, de modo que puede ayudar efectivamente a los visitantes internacionales. La cumbre de este año tiene como lema hacia una economía mundial innovadora, dinámica, interconectada e inclusiva, y cuenta con cuatro módulos principales. Formas de crecimiento innovador, gobernanza económica y financiera global más eficiente, comercio e inversión internacional sólidos y desarrollo inclusivo e interconectado. El tema y los módulos establecidos por China han recibido el pleno apoyo de todos los miembros del grupo. Este proyecto chino se concentra en el problema clave de la cobernanza económica mundial y propone la opinión china que es lograr un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado de la economía mundial. Bueno, señor Ai, ahora ya queda muy poco tiempo para la inauguración de la cumbre G20. Entonces, ¿cómo ve usted los preparativos de esta cumbre? Decimos que China está preparado para celebrar una cumbre como G20 en Hangzhou. Si ya hay muchos países, los líderes han visitado nuestras ciudades más grandes como Beijing y Shanghai, esta vez ellos tienen una oportunidad de conocer la cultura, el ambiente, lo más importante, la importancia del sur de China, como Hangzhou. Al hablar de la preparación, lo más importante yo creo que es la seguridad. Seguro que el gobierno de Hangzhou ha superado el nivel de seguridad al nivel más alto para garantizar la seguridad de los líderes, los jefes de Estado y también los visitantes que visitan esta ciudad tan magnífica. Y luego es la preparación de las infraestructuras o el ambiente de esta ciudad, que incluye, yo creo que tres o cuatro aspectos. Primero, es el ambiente natural. Hangzhou ya es una ciudad magnífica, pindoresca, que es una ciudad turística. Y el segundo es la vida de la gente que vive en Hangzhou. Se ha cambiado mucho desde la infraestructura, por ejemplo, el transporte, por ejemplo, la electricidad de agua y todo eso se ha mejorado y gracias a esta cumbre. Tercero es el ambiente político. Ahora todo el mundo está hablando de la importancia del G20 que se celebra en su casa. La gente pone más énfasis en el desarrollo político en esta ciudad. Y el último creo que es la característica de esta ciudad. Hangzhou es normalmente conocido como un lugar pintoresco para hacer viajes, pero ahora tiene otra importancia de política. Que se reúnen los líderes del mundo de hablar los temas importantes del mundo. Sí, yo creo que cada vez cuando se celebra una reunión muy grande, muy importante, lo primero que prestamos atención es el lema. Porque es un punto que podemos ver cuáles serán los temas, los de discusión más importantes, cuáles son los problemas que enfrentamos en esta cumbre. Y en esta cumbre el lema es construir una economía mundial innovadora, dinámica, interconectada e inclusiva. ¿Qué valoración tiene usted sobre este lema? ¿Le parece que es muy correspondiente con la necesidad del mundo? Decimos en español es innovadora, dinámica, interconectada e inclusiva, como usted ha mencionado. Y me da la atención mucho de la interconectada e inclusiva. Interconectada significa que todo el mundo, los países, no importa si es un país desarrollado, un país en vía de desarrollo o menos desarrollado. Tenemos que ser un club, un global, ¿sabes? De conocernos la economía de una global, la cultura de una global, porque es difícil, la política de una global. Lo más importante es que tenemos que tener un concepto de desarrollo igual. Eso es la importancia de ser interconectada e inclusiva. Tenemos que balancear, lo más importante, los líderes del G20. Hay que buscar un camino, un método para un desarrollo más sostenible, para un desarrollo más balanceado entre diferentes aspectos, diferentes zonas, regiones, países, en África, en Norteamérica. Es muy difícil. Y es la importancia, la significación de los grupos de 20, los 20 países más avanzados, más conectados. Tenemos que compartir los recursos, la inteligencia, el dinero y lo más importante, la atención a otras regiones, otros lugares que están menos desarrollados, que necesitan avanzar. Sí, claro. Hemos visto que China ha hecho muchos preparativos para esta cumbre y ahora ya queda poco tiempo. Todos queremos saber qué propuestas o qué acciones podría hacer China para la cumbre. ¿Qué opina usted? Bueno, como ustedes saben, el G20 se creó en 1999 como un foro de la economía, sobre la economía internacional. Sí. Y después de la crisis financiera en 2008, se ha transformado en una especie de conferencia cumbre. Y esta vez en Hangzhou será la undécima. Y de acuerdo con las reglas de este foro, el país anfitrión tiene la responsabilidad de plantear el lema. Entonces, el lema planteado por la parte china, como usted ha mencionado, por una economía innovadora, dinámica, interconectada e inclusiva. Precisamente se trata de una iniciativa de la parte china en respuesta de las demandas de la situación económica del mundo, así como las demandas de los distintos países en busca de desarrollo de cada uno de ellos. Entonces, se trata de buscar medidas urgentes para la actualidad, teniendo la visión de largo alcance. Entonces, yo pienso que los cuatro puntos realmente tienen una importancia para esta conferencia cumbre. Por ejemplo, la innovación, yo pienso que la innovación debe ser como una guía para orientar el desarrollo económico del mundo. Y luego, es la búsqueda de fortalecimiento, el perfeccionamiento, la reforma del orden financiero internacional. O sea, lo que buscamos es mayor participación, más derechos de palabra, de voto, de los países emergentes y de los países en vía de desarrollo. En busca de un orden financiero internacional más transparente, más justo, con una inclinación a aquellos países que más necesitan de la asistencia internacional. Y el otro es, ustedes ya han mencionado unas características que ahora observamos de la situación internacional. Entonces, una apertura de la inversión y del comercio internacional es de suma importancia en contra de... No es un proteccionismo eventual, sino un proteccionismo real. Entonces, esto es peligroso para un desarrollo sano de la economía y el comercio internacional. Entonces, o sea, buscar esto es como una garantía de desarrollo económico del mundo. Y el otro es la inclusividad y la interacción. Es buscar un reparto y por último quisiera resaltar la importancia de esta cumbre en tres puntos. El primer punto es, se trata de la primera vez en la historia del grupo 20, de incluir la cuestión de desarrollo en el marco de las temáticas de la reunión. Y el segundo punto es, por la primera vez en la historia del grupo 20, van a discutir las iniciativas de la aplicación del convenio para el año 2030. O sea, un convenio ya aprobado por las Naciones Unidas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, discutir con todos los jefes de Estado, es para la aplicación de las medidas ya aprobadas por las Naciones Unidas. O sea, dentro de este marco. Como decía Xi Jinping, nuestro presidente, en distintas ocasiones, no tenemos ninguna intención de desafiar el orden existente de la comunidad internacional. Lo que buscamos es fortalecerlo y perfeccionarlo. Claro. Usted justamente acaba de mencionar algunas reuniones preparatorias, por ejemplo, de los coordinadores, de los ministros. Entonces, hemos visto un punto muy interesante, es que a lo largo de todo este año, China viene impulsando para que los países miembros llegaran a un consenso, en el punto de impulsar una reforma estructural. ¿Qué opina usted de este hecho de China? ¿Por qué es importante impulsar una reforma estructural? ¿Y qué ha hecho China en esto? ¿Qué significa la reforma en todo el mundo? Ya es un tema inevitable. Cualquier país se necesita reformas, pero diferentes. ¿Por qué el mundo necesita una reforma estructural? ¿Qué significa ya tenemos muchos problemas dentro? Si no podemos cambiar la estructura, no podemos cambiar nada. China juega un papel bastante importante en esta reforma, no solo nacional, doméstico, sino también internacional. Tenemos que impulsar de hacer esta reforma global. Entonces, podemos decir que somos un rol, somos un modelo, puede ser, por ejemplo. Entonces, China está buscando las formas nuestras para hacer esta reforma. Alrededor del G20, este marco, esta estructura, hemos creado nuestro cuerpo de soportar esta estructura. Entonces, yo digo, la reforma de estructura es vital y lo más importante es que todo el mundo hay que mirar a esto, aceptar este concepto y tenemos que avanzar juntos. Sí. ¿Qué opina usted? Lo que vemos ahora es una lenta recuperación de la economía mundial después de la crisis financiera. Claro. Y una insuficiencia de las demandas, una presión muy fuerte a la baja de la economía mundial. Entonces, todo el mundo está pensando, está considerando cuál debería ser la perspectiva de la economía mundial. Cuál debe ser el futuro más seguro, más sano de nuestra comunidad internacional. Así que, si no buscamos una reforma estructural, no podemos cambiarlo. No podemos sentar una buena base, sólida base para nuestro futuro. Por lo tanto, los políticos, estudiosos, pensadores, economistas, empresarios de distintos sectores, están ya considerando, ya hay un consenso de una reforma estructural. Y a través de las conferencias, de las reuniones de los ministros de finanza, ya se ven unas iniciativas maduras. Wang Yi Canxi, el chino, ya ha reiterado en varias conferencias de prensa de que somos optimistas de poder ver unos logros cuando terminemos la cumbre de Hangzhou. Sí. Bueno, señores, sabemos que este año, además del problema económico, también ha habido una serie de acontecimientos que también son muy llamativos para todo el mundo. Por ejemplo, uno es el ataque terrorista que ha ocurrido en diferentes lugares del mundo, afectando a la vida de muchos de nosotros. Al mismo tiempo, el Brexit, la salida a terreno unido de la Unión Europea. Esto, en cierto sentido, también ha dejado una influencia muy negativa a la recuperación económica. Y también el problema de la crisis de refugiados, que ha causado un gran dolor de cabeza para la Unión Europea. Entonces, ¿cree usted que estos también serán temas muy importantes en la cumbre de este año? Bueno, el Brexit realmente es una cuestión muy importante cuyos impactos negativos siguen. Pues realmente es como una bomba, no solamente en la economía británica, sino también de la europea, también de la economía internacional. Este, debemos seguir de cerca de esta cuestión porque todavía no ha terminado. Este, el terrorismo ha venido en ascenso. Este, hoy ataque por acá, o este, mañana sangre por allá, este, y la muerte, heridas, este, realmente es una rompecabezas. Todo esto tiene una razón más profunda, un factor histórico. Este, después de la crisis financiera de 2008, todo el mundo está pensando una cuestión, ¿por qué se ha ocurrido todo eso? ¿Por qué hay tantas inquietudes, preocupaciones? Este, yo veo, uno de los puntos más importantes es, este, la clase media, la clase de, este, cuello azul, siente, este, amenazada su posición económica y social. O sea, durante largo tiempo, ellos pensaban que su posición económica y social estaba tan segura que podría ser, este, duradera, este, durante su vida, pero ahora, este, se sienten amenazados. Entonces, hay unas inquietudes, este, preocupaciones por acá, por allá, en Europa, en Asia, en América Norte, América del Sur. Entonces, todo esto podría originar, este, originar inquietudes, originar conmociones. Cuando los jefes de Estado se reúnen en Hangzhou, las cuestiones que inquietan a la comunidad internacional, seguramente puede ser este tema de ellos. Los temas que estamos mirando en todo el mundo, yo creo que son temas temporales, como pre-exit, la guerra contra el terrorismo, y también otros cambios políticos de diferentes países y regiones. Pero lo fundamental es el desarrollo económico y comercial. Es también, hace casi 10 años, es por qué se celebró, se empezó a hacer este foro o cumbre del G20 al inicio. Sí. No para descubrir cómo podemos hacer más cooperaciones y coordinaciones en el sector financiero y económico. La salida de la Gran Bretaña, de esta Unión Europea, puede hacer una consecuencia fatal de la economía, no solo para Inglaterra, sino también para toda la europea, pero es temporal. Los problemas de refugiados desde África o de otros lugares a Europa llevan en estabilidad social. También afecta la economía. Todo el mundo está mirando, fijando sus temas, sus atenciones en la economía. Entonces, a mi juicio, todavía va a prestar más atención, aún más atención, en la reforma estructural financiera económica durante este G20. Porque originalmente fue este tema. A mi juicio, los líderes, los jefes de Estado van a descubrir la transparencia de impuestos entre diferentes países y regiones. Han mejorado aún más los intercambios automáticos de información de impuestos entre diferentes países y gobiernos. Entre diferentes ricos en diferentes países que tienen múltiples nacionalidades. También los países hay que discutir la erosión de la base del impuesto y la transferencia de beneficios en diferentes países. ¿Para qué? Para tener un mecanismo sano que entrecambie las informaciones importantes fiscales. Ese es el primero. Segundo, es la reforma estructural de finanzas. ¿Qué significa? Hay que enfatizar, hay que mejorar la infraestructura financiera. Hay que tener unos conceptos y reformas financieros, no solo de un país o de una parte del mundo, sino que compartimos este concepto mundialmente. Y luego, seguro que hay un nuevo concepto que va a descubrir durante esta cumbre, que se llama la economía verde. Hablamos de la economía verde. Ahora decimos que necesitamos una finanza verde. ¿Pero qué es una finanza verde? ¿Cómo lo podemos hacerlo también ecológico? Es fácil, porque la economía, necesitamos tener una economía más sostenible, más verde, más bien para la población, para todo el mundo, para el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la capital o los gobiernos pueden poner más políticas para soportar a los sectores o industrias que tienen más potencias en la economía sostenible. Podemos reajustar el dinero, la capital, a esos sectores. Eso es lo que podemos hacer. Por favor, enfocamos en la reforma económica y comercial y financiera esta vez. Es fundamental. Bueno, entonces, hoy en día el mundo tiene una expectativa muy amplia sobre China, porque China este año es el anfitrión de la cumbre del G20. Sin duda, es hambreamente reconocido que China ha contribuido mucho a la economía del mundo, a la recuperación de la economía del mundo. Entonces, además de la economía, ¿en qué otros aspectos China ha aportado o en el futuro también podrá aportar al mecanismo del G20? ¿Qué piensa usted? Yo creo que además de la contribución económica y comercial y gran soporte, el apoyo a todo el mundo, lo más importante es el talento, el conocimiento que estamos ofreciendo y también el corazón que los chinos intentan hacer para compartir nuestro futuro con otros países, con otro mundo. Y además de esto, yo creo que la estabilidad económica de China también podría contribuir mucho en la recuperación económica mundial. Ahora, China, estamos en el camino de la forma L, que significa no enfatizamos demasiado el desarrollo económico, mucho, todo el día hablamos, sino que estamos buscando un camino más sostenible, un camino que podemos llevar a un punto juntos con nuestros amigos, nuestros países de alfidreón, por ejemplo, países de amigos que busquemos, un camino de desarrollo para adelante. Esa también es la ruta, tenemos muchos mecanismos, formas, coordinaciones y todo eso. Es para que China no quiere desarrollarse sola, sino que de una región y de todo el mundo, para realizar al final el sueño China. ¿Y qué opina usted? Bueno, últimamente el primer ministro Li Keqiang se reunió con los gobernadores de las seis instituciones bancarias y financieras más importantes del mundo. Por ejemplo, la gobernadora presidenta del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el presidente del Banco Mundial, entre otros. Y un tema muy importante de esta conferencia, de esta reunión, es el tipo diagnóstico de la economía china dentro del marco internacional. O sea, el comportamiento económico de China es de una importancia de tal envergadura que puede llamar la atención a todos los países. Si China va en una vía correcta a un ritmo sano, no muy rápido, pero mediano, pero sano, y además de buena calidad, este comportamiento de la economía china en sí ya es una aportación muy importante, valiosa para la economía mundial, tomando en cuenta que somos la segunda en el mundo. Y por otro lugar, en el segundo lugar, las experiencias de desarrollo económico de China podría ser una referencia para otros países, por ejemplo, la reforma que buscamos, la reforma del lado de oferta que vinimos realizando, por ejemplo, las reformas en cuanto al seguro social, en cuanto a la asistencia médica, a la educación, todo eso puede ser una referencia para otros países de la comunidad internacional, de las familias internacionales. Sí. Y en el tercer lugar, la Combre Hangzhou, que patrocina, de la cual China es país anfitrión, es también una manifestación más de la participación china en los asuntos internacionales, sobre todo en los terrenos económicos y financieros del mundo. Y el último punto muy importante es, siempre es una colaboración con otros países. Quisiera repetir lo que dijo el presidente Xi Jinping. No tenemos la menor intención de desafiar el orden internacional existente. Lo que buscamos es por un mejor orden internacional, reajustarlo, reformarlo, para que sea más transparente, más equitativo. El mundo conoce a los chinos, son modestos, simpáticos, fácil de hablar. Pero yo quería enfatizar un punto más interesante. Aunque fuimos a los olímpicos, de World Expo, de APEC en Pekín, y esta vez en Hangzhou, todavía somos estudiantes. China todavía estamos en camino, desarrollo, de seguidor a líder, a un camino bastante largo para China. Claro. Bueno, sea como sea, estoy seguro que después de la celebración del G20, Hangzhou será otra ciudad muy llamativa, muy reconocida en el mundo, después de Pekín, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou. Bueno, señores, muchas gracias a ustedes por sus comentarios. Gracias. A usted y a usted. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, así terminamos esta emisión de Diálogo. Como siempre, les invitamos a enviarnos sus comentarios o sugerirnos nuevos temas de inglés a través de nuestro correo electrónico, que es diálogo.com, o también en la página de nuestro canal en Facebook, CGTV Español. Muchas gracias por señalizarnos. Hasta la próxima.